Island Touch presenta Te vas a ir, tú no me necesitas Pero antes de partir quisiera volverte a amar Y tocarte, y tocarte donde nadie pudo Nadie más puede amarte sin amarte Te quiero nada, juro, nada más puedo amarte Sin amarte Tu piel con olor a mí, gemidos en mi cama Si soy tu capricho al fin, permíteme desnudarte Y tocarte, y tocarte donde nadie pudo Nadie más puede amarte sin amarte Te quiero nada, juro, nada más puedo amarte Sin amarte Quiero nada, juro, nada más que tocarte Y tocarte donde nadie pudo Nadie más puede amarte sin amarte Te quiero nada, juro, nada más puedo amarte Sin amarte Sin amarte Sin amarte Sin amarte ¡Suscríbete!